Si bien esperaba ganar algún premio, ese es muy importante, me siento muy orgullosa de haberlo obtenido. Lo tengo siempre, cuando llego a mi estudio le doy un beso todas las mañanas, así que creo que de ahí en más hay una historia para seguir escribiendo. Siempre trabajé para lograr resultados positivos, no ha sido fácil, pero no fue imposible, así que voy a seguir trabajando para seguir al más alto nivel siempre que pueda. Bueno, fue un orgullo como te dije y una cosa que te implica el pecho. Gracias por ver el video.